El venerable Fray Francisco del Niño Jesús le dio a una bruja un lienzo que estaba embrujado para intentar quitarle la fe. Sin embargo, no pudo, pero este lienzo se aparecía el retrato del demonio y en la noche lo fastidiaba. El Fray lo reprendía por las obras buenas que el diablo había impedido que hiciera este Fray diciéndole, me has estorbado en esto y en esto. Entonces, él pisaba el pañuelo, lo arrastraba por el suelo y como el diablo lo sentía tanto que se iba de la celda volando por los aires y regresaba al día siguiente para ver cómo lo podía tentar. Otras veces, el Fray lo ataba a los pies de una imagen de la Virgen y decía, Señora, no me lo sueltes para que no perjudique lo que voy a hacer y porque no me revuelve a las hermanas arrepentidas. O sea, se sabía que el pañuelo de manera misteriosa se aparecía en el convento y a las muchachas que lo tocaban, entonces eran tentados por grandes pecados. El día que se le olvidaba amarar este pañuelo a la Virgen, experimentaba cuánto habían dado el demonio entre estas monjas y cuánto estrago. Y de manera muy misteriosa, intentaban ellas botarlo, pero aparecía tanto en la habitación del fraile como en los pasillos del convento. No es un secreto que existen objetos contaminados. Hay objetos benditos, hay objetos malditos. Y hay objetos que son neutros, que no tienen ningún tipo de fuerza. Ustedes saben que a veces se habla de energía, que a veces se habla, por ejemplo, en la nueva era, de lo que te puede traer buena vibra. Yo voy a insistir en el tema porque muchos de ustedes tienen objetos en su casa que no son del agrado de Dios. O tienen cosas en su casa que les dieron para perjudicarlos y porque no tienen discernimiento del Espíritu Santo no se han podido deshacer de ellas. Y yo les voy a dar un ejemplo. Una vez yo estaba, estábamos rezando el rosario en casa de una hermana de la iglesia y uno de los jóvenes que tiene discernimiento especial del Espíritu Santo nos dice cuando se hace ya, se hace la última oración, le pregunta a la dueña de la casa que si ella tenía un perro en la esquina donde él señalaba debajo de un mueble. Y ella se sorprende y dice, ¿cómo sabes tú que ahí había un perro? Y él le dice, ¿por qué ese perro te lo mandó tu suegra para que tú te separaras de su esposo? Y asimismo, cuando el perro se murió, asimismo, ella se separó del esposo. Pero yo les voy a recordar lo siguiente. Los maleficios le caen a las personas que no están en gracia de Dios y ella no estaba casada por la iglesia. Lo mismo que sucede con el paño. La bruja lo envía donde este fraile pensando que él le va a quitar la fe. Y él en su discernimiento sobrenatural puede ver la cara del diablo y hasta se burla de él porque muchas personas están buscando hacerle daño a los demás a través de objetos malditos. Se han hecho películas que algunas de ellas son verídicas de las cuales que los muñecos diabólicos que pueden ser reales también u objetos que se envían para dañar a la persona. También están los objetos que transmiten, por decirlo así, la presencia de Dios si son bendecidos por los sacerdotes. La mano del sacerdote es la mano de Jesucristo. Independientemente de que estén pecados, sigue siendo la representación del Jesucristo y lo que quede bendecido, bendecido queda. ¿Qué sucede con esto? Hay ocasiones en que las personas tienen en su casa imágenes de carabelas que representan la muerte. Ya yo había hecho un video en este canal que lo pueden buscar del por qué muchos santos aparecían con cráneos en las fotos representando que sabían que se iban a morir que eso es lo que nos espera a todos por lo cual hay que luchar por llegar a la santidad. Sin embargo, cuando yo tengo en mi casa una imagen de la muerte porque adoro la muerte, esto es pecado mortal. Solo debo adorar a Jesucristo. Nosotros tenemos también otras imágenes de las cuales representan a Jesucristo por ejemplo, que el crucifijo, por ejemplo, que la calamandula o el rosario y sabemos que son meramente católicos pero hay otros objetos de los cuales no estamos muy seguros como cuarsos, por ejemplo, talismanes que nos pueden regalar imágenes por ejemplo de Buda, imágenes del gato chino todo esto trae contaminación porque viene directamente del paganismo o cualquier objeto puede ser una cuchara que te den y si te dicen que es para buena suerte ya estás diciendo que no confías en las bendiciones del Señor sino en la bendición de un objeto que está tomando el lugar de Dios. Y esto no es una fábula que es cierto que hay personas que pueden tocar objetos contaminados como le pasaba a estas monjas en el convento que te transmiten algo para que tú mismo puedas cambiar de parecer en muchas decisiones que vas a tomar en tu vida o para que tus tentaciones sean mucho más intensas. Se refleja en la ropa, por ejemplo, en los accesorios personas también que andan con el símbolo de la ropa de la muerte con el símbolo de carabela, con el símbolo del yin y el yang hasta con la imagen del macho cabrío que representa al demonio y todo esto también trae contaminación a la persona y usted me dirá pero el diablo no se le aparece abiertamente como le pasaba a este fray Francisco del niño Jesús no, pero en este caso la representación se dará por tristeza, por ruina económica, por incredulidad y por aislamiento, por romper a la familia y a empezarse a llevar mal. La el hogar donde entran, donde la madre permite que el niño viva vistiéndose todo el tiempo oscuro que tenga imágenes de culebras, que tenga imágenes de dragones también yo supe de un exorcista que tuvo que hacer un exorcismo a un niño por imágenes contaminadas que tenía de Disney en su casa o sea, debemos tener cuidado sin llegar a la histeria y sin insultar a los demás y llegar al fanatismo de que todo lo que usted vea es del diablo y está contaminado estamos hablando de cosas en específico donde la persona toma conciencia de lo que no debe tener en su casa porque en este caso es un simple lienzo un pañuelo que cualquiera lo pueda tener usted no se va a imaginar que va a tener la cara del diablo dentro pero estaba contaminado ¿qué pasa con esto? yo en lo personal les puedo aconsejar empiecen a orar en su casa por si hay objetos contaminados que por lo menos en sueños que ya yo he visto varios testimonios de personas como el Señor en sueños y en visiones le muestra dónde está el objeto que está contaminado y de qué forma deshacerse de ello porque nosotros debemos tener en nuestra casa solo la presencia del Señor en este caso tampoco es que usted va a buscar ese objeto para ser como el fraile y empezar a burlarse de Dios y reclamarle las cosas que usted en el día de hoy no pudo lograr sino más bien simplemente deshacerse de eso y en su casa tratar de que permanezca la presencia de Dios y la presencia de Dios en su hogar permanecerá con la gracia de Dios si en su casa hay pecado mortal de cualquiera que lo lleve usted va a tener problemas de discordia porque el diablo no se va a quedar tranquilo donde tiene la oportunidad de fastidiar con personas que no están en gracia de Dios y por eso nuestra familia es lo primero que tenemos que rescatar para Cristo que el Señor los bendiga y los guarde le muestre su rosa y los salve que el Señor los bendiga y los guarde